Ahora no, Ismael. Perdona, mujer, parece que lo estás pidiendo. ¿Qué pasa? ¿Que no puede arreglarme para ir a un restaurante? No, pero yo te conozco, a ti te pasa algo. No. Estás muy callada y antes, en cambio, estabas muy cariñosa. Es por lo que te he contado de mi hermana. ¿Te molesta que me esté acercando a ella? No. Pero ya que lo dices, deberías hacerte respetar. Mira dónde tenemos que dormir porque tu hermana y tu madre no me tragan. Bueno, ya le he dicho a mi hermana que no se interponga. Claro, pero es que mientras tanto ella está casada y mandando. Seguro que tu madre ya no le pone tantas trabas a tu cuñado. Lo dudo mucho, aunque la verdad no me preocupa demasiado. Y si lo que tú pretendes es que nosotros hagamos el mismo camino, amor, me parece precipitado. Aún es momento para casarse. Yo no he dicho eso. Solo he dicho que tienes que hacerte respetar. Tienes la llave de la empresa, deberías jugar mejor tus cartas. Sabes de sobra que a mí la empresa no me importa. Yo lo que quiero es seguir en el mundo del teatro. De hecho, pronto trataré de introducirme en alguna compañía. Claro, como que es tan fácil meterte en una compañía en Madrid sin conocer a nadie. En cambio, siendo un blasco, teniendo poder en la empresa puedes conocer a los empresarios. ¿Me puedes decir todo esto a qué viene? Todo esto viene a que hoy he sido humillada por una de tus empleadas. Y si ella ha sido capaz de hacer esto es porque sabe que no mandas nada allí. ¿Hablas de Clara? Antes me has contado que te había tratado muy mal. Y esta tarde ha sido peor. Ha sido muy bruta conmigo en el barucho ese. Y todo porque me han servido un café ardiendo y les he pedido un poco de leche fría. ¡Se ha puesto a insultarme! Seguro que a tu hermana Laura esto no se lo haría. ¿Mujer es su jefa? ¿Lo ves? ¿Ves cómo ha sido tan mala conmigo porque sabe que tú no eres capaz de despedirla? Bueno, como socio puedo intentar hablar con Aquililo. Claro, lo hablarás. ¡Mujer! Vámonos. Si no, llegaremos tarde al restaurante. Vámonos.